Blue Beetle, hola amigos, estás en Figuras Muy Top. Te enseño otra de las ediciones especiales de DC Comics, especial Día de los Muertos. Blue Beetle es, cara abajo, azul. Primero, como siempre, la caja. Esta es la parte de delante. Tenemos el, a ver, a ver, a ver, el lateral. Os enseño la parte de detrás con los seis que salen de DC Comics Super Heroes. El lateral, ahí vemos. Muy bien, muy bien. Tenemos aquí la parte de detrás. Que os la he enseñado ya. Y la parte de abajo. Venga, lo sacamos de la caja. Me gusta un poquito la postura. Y según he podido ver, esto, amigos, lo tenéis que sacar de la caja. Me gustan estas reediciones. No son customs, evidentemente, pero algo que sea así, más customizado, pues bueno, es... Como que hace tu colección un poquito más especial, siempre y cuando sea private para ti. ¿Por qué hay que sacar de las cajas? Por las alas. ¿Ves que son las alas transparentes con color azulado? Tiene un escarabajo pintado justo aquí en la frente. Y yo, ahora os enseño con más detalle, no os preocupéis. Y me gusta la postura. Sale como medio agachada y con las dos manos hacia delante. Seguro que quedará muy bien con los seis que salen en esta colección. También está su versión Glowing the Dark, que tiene que ser impresionante. De hecho, a ver si la consigo también y os la enseño. Blue Guitel número 410. Muchas gracias. Y ya os enseño con más detalle, acuérdate de seguir nuestro canal para ver más cositas interesantes. Vídeos directos y al grano. Y ya os enseño con más detalle. Vídeos directos y al grano.